Hoy no está Fari con nosotros para que nos ponga el baile No nos está poniendo el baile Fari Ah, pero con micro está más difícil Sí, yo creo que sí Porque nada más estamos bailando con una mano Bienvenidos a la sección que le da rating a este programa Y tenemos nada más que 9D Y el 9D de hoy está, mira, es una serie de consejos para todos los señores y señoritos que nos están viendo Porque es una recopilación de los hombres que no nos gustan a las mujeres Les huimos, no los soportamos Pero bueno, allá ustedes si caen en alguna de estas categorías que vamos a dar a continuación Para beneplácito a todas las señoras y señoritas que nos están viendo Oye Carmen, pero esto me está recordando que la semana pasada estuvimos hablando de las mujeres que no le gustan a los hombres Hoy nos toca hablar de los hombres que no nos gustan a las mujeres Pero estamos transmitiendo completamente en vivo desde La Bonita Ya desayunamos, qué rico estuvo A ti te tocaron tamalitos, a mí me tocó una hamburguesa súper deliciosa aquí desde La Bonita Y vamos a empezar ya Vamos a ver, oye, para que vean La parte interior de La Bonita está muy bonita Su nombre lo dice todo señora Muy moderna y es una parte que es muy difícil de repente encontrar aquí en Campeche Para que ustedes puedan venir y ver qué les ofrece La Bonita a todos ustedes Pues vamos a empezar con esta lista Nada más pusimos 9 porque la sección 9D Pero la lista podría ser un poco más larga Nos llevaríamos a todo el programa y no terminaríamos Exactamente, mira Vamos a empezar con uno Los indecisos Estos hombres son aquellos que de repente como que no te mandan señales claras Son como los que Como los que sí les gustas Pero no se quieren comprometer Pero sí te coquetean Pero no Pero no te dicen nada Pero no quieren ir nada a serio Pero no, y además te hacen ojitos Pero nunca te dicen nada Y lo peor es que cuando Cuando tú te lanzas O sea, cuando le dices Oye, va Ellos dicen ¿Va qué? Si yo no te he dicho nada Oye, pero te la has pasado coqueteándome Te la has pasado celándome Te la has pasado invitándome Monopolizándome Y no dices nada Pues yo pensé que sí Pues tú pensaste mal Yo no quería nada contigo Los indecisos son esos hombres que realmente mejor mantenerlos a rayita Pintas tu raya y adiós, bye Si no habla claro, pa' qué Pero también tenemos otra categoría Y ellos son los presumidos También a las mujeres nos De repente nos estorba que sean así muy presumidos Ya que luego que tengo carro, que tengo casa, que te voy a dar esto, que te voy a dar aquello Y al final que no tienen nada Eso es lo peor Presumen muchas veces de lo que uno pierde Dime de qué presumes y te diré de qué careces Así es Oye, los guapos que se saben guapos Ay, yo conozco a muchos por aquí Sí, pero yo también Pero ¿sabes qué? Les dan cuerda, de repente les damos cuerda a las mujeres Yo creo que sí Eso es lo que pasa Porque los guapos que se saben guapos Se les olvida que en una relación La relación siempre tiene que ser de la bella y la bestia Es decir, la bonita en una relación somos nosotros Nosotros somos las princesitas Somos las princesitas, somos las reinas Ustedes son guapos por una casualidad del destino Pero creérselo, creérselo y además entrar en competencia E ir por la cara de me duele Por la vida con cara de me duele la cara de ser tan guapo Es súper desagradable Y luego los selfies que ves en el face Así de, ay, soy bien guapo Están a tres minutos Sí A tres minutos de que una persona que se crea la última Ahí iba a decir la marca El último refresco helado del desierto Está a tres minutos de convertirse en un objeto preciado para caballeros Muy bien El número cuatro Yo creo que este tampoco nos gusta Y va muy de la mano con los presumidos Ya que estoy hablando de los codos En una cita generalmente Pues quieres lucirte, ¿no? Pero pasan otra cita, una tercera cita, una cuarta cita Y como que te empiezan a limitar Y se vuelven completamente codos No quieren ni pagar ni por una florecita Que luego está sentado en manecón o en el centro Y llega un muchacho con una flor Uno como caballero debería de hacerlo Sin que una le diga Pero no Aquí no lo hacen Lo primero que le dicen al muchacho No, gracias, te puedes ir Y el pobre muchacho se va con sus florecitas Oye, mira, a mí no me importaría que me compraran una flor O sea, que no me la compraran Sino que me la ofrecieran Efectivamente O sea, el interés de agradar a alguien De ofrecerle algo No tiene que ver con una cartera Pero si eres codo de vida O sea, si tú Si no sabes dar Hasta un chicle Eres miserable Hasta un chicle lo vas a ver caro Sí, pero yo pienso que hay personas Que llevan su miseria A dar tiempo A dar espacio A dar alegría Y no nada más No tiene que ver con no tener dinero Tiene que ver con una pobreza espiritual Entonces, bueno Si eres codo Con la pena Tienes problemas en la vida Con la pena Exactamente Oye, pero los que siguen Los hijitos de mami Sabes que Esto Yo creo que Lo tendríamos que trabajar muy bien Las mujeres Y entender Que mami Solo hay una Es una que Ya le dio la vida Al individuo Que te está pretendiendo Y con ella Se tiene que entender Todo aquello Pero si llega y te dice Ay, este Mi mami hace mejor Los chilaquiles O mi mami Nunca hagan eso Me hace cuchi cuchi No me apapaches Como mi mami No me haces piojito Como mi mami Sabes que Vete a buscar a tu mami Ahí estás Ve con tu mami Ahí está con tu mami Que te cuide tu mami Y que te apapache Y te cambie el pañal El que sigue Yo creo que es uno De los peores Que tenemos En esta lista Del día de hoy Y son los machistas El típico Macho mexicano Y es que Estos hombres Así Los nubias Calos Todo lo puede Y la verdad No se dan cuenta Que muchas veces Pueden lastimar A las personas Que están a su alrededor Ahí tienen un problema Un problema de autoestima Muy fuerte Y más si nosotros Nos quedamos con ellos Así es Oye El otro Los acosadores Los acosadores Son los stalkers Son las personas Que I was there Donde tú estés Te lo encuentras Milagrosamente Sabe todo de tu vida Te revisa todo Te pregunta Por qué pusiste Lo que pusiste En redes sociales Por qué hablaste Con quien hablaste Ya sabe Quienes son tus amigos Y amigas Ya sabe Ya tiene Tu número de teléfono Tu número de whatsapp Todas tus redes sociales Toda la forma De localizarte Y lo único Que te está De repente Reduciendo Tu espacio vital Hay que tener Mucho cuidado Con esas personas Porque se pueden Bueno no se pueden Son personas obsesivas Que te pueden hacer La vida Muy difícil Uy 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 En el que sí Yo creo que Ninguno lo quiere Porque estamos hablando De los infieles Y mentirosos Estos Ojo alegre Muchas veces Tienen Algunos vicios Les gusta A veces el alcohol Otras veces El tabaco Pero si no les gusta Ninguno de estos dos Lo que va a ser Su debilidad Van a ser las mujeres Y creo que Esa es la peor adicción Que pueden tener Porque luego Estás con tu pareja Caminando así libremente Y ni disimulan Porque hacen así Cuando ven pasar A una muchacha Tienen radar Tienen radar Si Pero Ah eso si Si una lo hace Porque estás viendo Ese hombre Entonces Son Son Entonces Por eso Y esos son Precisamente Los que caen En nuestro bonus track Que es Los hombres celosos Los hombres que no pueden No pueden Entender Que una cosa Es que seas Una de las personas Más importantes En su vida O la persona Más importante Y otra es que seas La única persona En su vida Los que quieren Averiguar Todo de quien te habla De por qué te habla De si Si trataste bien O fuiste amable Con alguien Seguramente Le estás coqueteando Seguramente Le estás faltando Al respeto Estás permitiendo Darle entrada A otra persona Y son realmente Agobiantes Vamos a alejarnos De todos ellos Porque realmente Puede llegar Un momento En que desarrollen Un encanto Y te atrapen En una relación Bastante desagradable Así que Fuera de nuestra vista Estas personas Que están en la lista De hoy Y nosotros Vamos a continuar Aquí desde La Bonita Encontrando Más cosas que ver Más cosas que Comer Y disfrutar Aquí en La Bonita Enfrente Del Instituto Campechón O ya saben Donde está El Bolcho Azul Ahí estamos Es el punto De referencia Exacto Continuamos Con más Aquí en De Mañanas ¡Suscríbete al canal!